En deportes, el hockey línea tiene este fin de semana su vuelta a la cancha, pero se van hasta Barcelona. Y en Comarca, Rueda es otra de las localidades que celebran San Sebastián. Lo hacen con actividades culturales. Y como todos los días, no nos falta nuestra revista de prensa. Rueda está de fiesta también este fin de semana, una semana centrada más en el aspecto cultural. Son las fiestas de San Sebastián. Inician el programa el viernes con una representación teatral a cargo del grupo local A la Rueda Rueda, en la Casa de Cultura, a las 8 de la tarde. El sábado continúan con una cata de vinos y la proyección de un vídeo en 3D en las bodegas Prado Rey. Podrán asistir cuantas personas lo deseen hasta completar el aforo. Eso a las 5 de la tarde. Y a las 7 de la tarde, el primer concurso de tortillas de patata en la Casa de Cultura. Para finalizar el domingo, a las 12 y media de la mañana, será la misa en honor al santo patrón de rueda, cantada por el coro de rueda. Una charanga después amenizará el aperitivo que se servirá en la Casa de Cultura una vez terminada la misa. A las 4 y media de la tarde, final del campeonato del frontón. Y a las 10 y media de la noche, la orquesta Tentación amenizará un baile en la Casa de Cultura.